Corson en un minuto. ¿Qué tan bien visto ante los ojos de Dios? ¿Es donar órganos? A mí me parece que Dios lo ve como algo bueno. Si yo tengo algo que puede salvar la vida de otra persona, qué bueno que lo pueda hacer. La Biblia dice que el que ama está aún dispuesto a morir por la otra persona. Entonces me parece algo espectacular y especialmente si yo me voy a morir y si lo que yo tengo le puede servir a otra persona, qué bendición poder hacer. Bueno, quiero invitarlos a que sigan haciendo sus preguntas a andrescorson.com No pretendo yo tener la respuesta a todo. Tampoco pretendo que lo que yo digo es la verdad absoluta. Trato de decir lo que la Biblia dice y lo que en ese momento creo que el Espíritu Santo me está diciendo. Y creo que es importante que eso quede claro.